¡Ay, no, ay, amé! ¿Por qué dejó la escuela? Me cansé. Nunca iba a ser nadie así. Yo no quería ser como René Guita. Aquí está. Todo lo que usted me pidió. Eso es lo suyo. Esto ya no me interesa. ¿Dónde sacó esa plata? ¿Eso qué importa? Yo te leía que le iba a traer su regalo y más nada. Yo cumplí con mi palabra. Pero llegó tarde. A mí no me interesa el fútbol. Porque quiero el billete. Quiero ser como esos cabros. Me rasco con billetes. Yo me voy por billetes y me cargo a cualquier. No me quiero. No me peguen con usted, no en tu papá. ¡Suéltelo, Carlos, suéltelo! ¡Ay, no, suéltelo! Esto es lo que falta ahora, que también se odien. ¡Cerveza! ¡A todo el mundo! Oye, es el día de la madre. La madre es una sola. La madre es cualquier hijo de puta.